Cancún, Infocro, guión una camioneta y dos motocicletas con reporte de robo, así como tres personas provenientes de la India con documentos falsos, fueron asegurados en diferentes operativos por elementos de la Policía Federal asignados al operativo TITAN en Quintana Roo. De acuerdo con fichas informativas difundidas esta tarde por la Corporación, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, elementos de la Policía Federal adscritos a la División Antidrogas y que realizaban acciones Inspección Seguridad y Vigilancia en el Área de Llegadas Internacionales de la Terminal 2 de este aeropuerto, pidieron revisar la documentación de tres hombres que mostraban una actitud sospechosa. Los tres hombres llegaron a Cancún en el vuelo avión bajo 256 de la Aerolínea Bianca, procedente de Bogotá, Colombia y presentaron pasaportes y documentos, al parecer apócrifos, incluyendo una credencial de residencia temporal en Madrid, España. Dijeron ser originarios de la India, y haber obtenido los documentos a través de un amigo que se los entregó en España, y que desconocían si se trataba de documentos originales. Foto, InfoCro, Foto, InfoCro, Foto, InfoCro, Foto, InfoCro, Foto, InfoCro, Foto, InfoCro. Tras ser detenidas fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Rojo, vehículos con reporte de robo por otra parte, en la calle 73, esquina con calle 54, de la región 505 de Cancún, fue localizada en estado de abandono una camioneta Ford Sport Track, modelo 2009, color gris, placa CRG 58654 del estado de Nuevo León, la cual estaba reportada como robada. La unidad fue puesta a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. En otro recorrido de inspección y vigilancia, dos motocicletas que también tienen reporte de robo, fueron ubicadas en diferentes calles de la colonia Alfredo V. Bonfil. La primera de ellas, una motocicleta italica XS 125, color negro, modelo 2017, sin placas, fue localizada en la avenida Benito Juárez, entre avenida Vicente Gros, y calle Francisco Villa. La segunda estaba en la calle Francisco Villa, entre calle Álvaro Obregón y calle CNC. Es una motocicleta italica, color gris, modelo 2006, con NID. NSY LLC LXN 3A061B84123, placas de circulación VTC 4A. Ambas motocicletas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común. ¡Gracias por ver el video!